Buenos días, es Jesús y hoy quiero hablar un poquito de dos capitales de dos estados de Estados Unidos que posiblemente puedan ser del mismo origen etimológico que Tula. Así que vamos a empezar. Pues aquí tenemos el estado de Florida de hoy en día y la capital de este estado se llama Tallahassee. Y como por aquí, en estas áreas, es la área de Oklahoma y la capital de ese estado es Tulsa. Y estas dos palabras tienen su origen de los grupos Seminole y los grupos Moscoqui o Cric, que es Arroyo. Y ellos son uno de los grupos que era como de Alabama y Georgia, Florida y de esta área de Estados Unidos. Y la razón que los llaman el arroyo es porque muchas de sus comunidades estaban a lo largo de los arroyos, ríos y cosas así. A ver, y pues Tulsa, Oklahoma, viene del origen Tallahassee, del Moscoqui Creek, que es el arroyo y significa viejo pueblo, viejo villa y Tallahassee, Florida. Viene de lo similar, el viejo pueblo, los viejo pueblo, los viejos campos, de los Seminole, que son un grupo de descendientes de los Mosquiqui o los Cric, que eran una confederación. Como ven aquí en este libro, los Arroyo, en inglés, los Moscoqui del pasado y el presente. Y pues no es el único que tiene esa palabra de Tallahassee, vamos a ver si enfoca aquí este video. Ahora sí, ya estamos. Aquí también tenemos Taladega, Alabama, que lo escriben Tlutteca u Tlutiqui, que significa pueblo de la frontera. Talapusa, Georgia, y lo escriben Talwaposa, que significa poblado, abuela. Etowa, múlticulos de Etowa en Georgia, y viene de la palabra Italwa, que significa pueblo, gente o tribo. En el lenguaje de los Cric o de los Moscoqui. Es dicho que este tribo era parte de la cultura Mississippi, que construía múlticulos a lo largo de ríos, del río Mississippi, y de todos los tributarios, y plantaban maíz, frijol, maíz, frijol y calabazas. Igual como los aztecas, y también como los grupos mesoamericanos de acá, como los toltecas. Y pues, como en mi teoría, yo les digo que yo pienso que la cultura Mississippi fue influenciada por un grupo de toltecas, que yo pienso que son huastecas, que se fueron al norte, y a lo largo del río Mississippi. Pues, a ver, ¿qué dice aquí? Uno de los nombres de los Muscoqui, los Nachés, que los ven aquí, que vivían a lo largo del Mississippi, El nombre de ellos es Tenetúnuc Tejenadajúnuc, que ese nombre me recuerda mucho al nombre de los huastecas, que son los Tenec, como acá. En mi teoría, los toltecas son huastecamaya, y ellos son conocidos como los Tenec o los Teinic. Y yo pienso que la cultura Mississippi es como el imperio tolteca. Y personalmente, yo lo veo como si fuera equivalente a la división entre Roma y Constantinople, que fue la nueva Roma, que Roma estaba en Italia, y la nueva Roma fue construida en lo que hoy es Turquía. Arriba de un pueblo que le llaman Bizantio, que era griego. Así que puede ser algo similar que pasó en nuestro pasado, que se ha perdido esa historia. Pero, pues, quería compartir esto con ustedes, a ver qué piensan. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbanla. Y si quieren, pueden compartir esto con alguien que les guste esto. Hasta luego, gracias y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.